9 de noviembre de 2023 y hace 34 años, justo ese día, yo recuerdo, tenía 13 años, estaba pegado delante de la tele viendo las imágenes de cómo unos cuantos iban a derribar el muro de Berlín. Se estaba escribiendo la historia de Europa, esa historia de una Europa unida que iniciaba a unirse realmente, fecha que además marcaba un hito importante, el fin del comunismo en Europa. Y hoy, 34 años después, la historia se repite al contrario y el país protagonista es España. En España no se derriban muros, en España se construyen muros, muros y fronteras entre la población, dividiendo la población, dividiendo parte de España, dividiendo Cataluña de España, dividiendo una clase política que a través de un acuerdo no sólo se instala en el poder, sino que se autoproclama como la nueva nobleza, la nueva clase real, la nueva ciudadanía mejorada, cuyos derechos son más y mejores que el resto de la ciudadanía. Una ciudadanía que puede delinquir y que puede amnistiarse, perdonarse, indultarse a sí misma. Una clase política que respecto al resto de la sociedad puede hacer leyes, juzgar y controlar al resto de los ciudadanos. Porque el acuerdo entre Partido Socialista Obrero Español y Junts por Cataluña no sólo marca esta división, sino que proyecta al Partido Socialista Obrero Español como el partido que quiere llegar a acuerdos para toda España con otro partido que quiere llegar a acuerdos para toda Cataluña. Pero ni el PSOE es toda España, ni Junts por Cataluña es toda Cataluña. Y tan ilegítimo es ese acuerdo que para firmarse no se puede firmar en territorio español, sino que hay que irse al extranjero. En Bruselas se consuma la traición a España firmando un acuerdo que en territorio español no se podría firmar. ¿Para qué? Para dividir a España. ¿Y por qué dividir a España? Porque en ese acuerdo no sólo va una amnistía, sino que también va un referéndum de independencia unilateral de Cataluña, del resto de España. Ese es el muro a través del cual Carles Puigdemont ha declarado en una conferencia de prensa, inmediatamente después de la publicación del acuerdo, toda una serie de elementos añadidos precisamente a ese acuerdo amenazando, teniendo maniatado al gobierno de Sánchez y al propio Pedro Sánchez una vez que ese acuerdo esté firmado para condicionarle en lo que interesa a Junts por Cataluña. Y me resulta tremendamente paradójico que en un día que a nivel europeo debe de ser considerado como uno de los hitos de esa nueva Europa que nacía unida con la caída del muro de Berlín, hoy se esté marcando un nuevo hito al revés, un hito que decreta el final de un Estado de Derecho dentro de un país de esa comunidad europea donde se van a levantar varios muros a distintos niveles, entre españoles, en Cataluña entre catalanes, entre partidos políticos, entre clase política y ciudadanos, y por qué no, entre España y Europa. Si Europa desde luego defende la democracia y la libertad va a ser difícil que encaje como en un país de la Unión Europea los tres poderes acaben juntándose en una única persona que por su sed de poder está siendo capaz de cambiar el Estado, hacer entrar a su país en un Estado de anomalía cuyo futuro, bueno, es desconocido. Hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado de dictadura, de que poco a poco estamos entrando en una dictadura. Es curioso, es curioso como la historia se repite al revés 34 años después y nos encontramos ante una nueva Europa futura que va a nacer a partir de aquí y veremos si estos vientos de cambio, esos vientos de cambio, sonaba esa canción, la canción de los Scorpions, Wings of Change, en aquel momento, hoy se convierten en otros vientos de cambios que nos vayan a llevar a otra dirección. Lo estaremos viendo y lo estaremos comentando. De momento, si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des un like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos hablando de ello. Un beso. Hasta luego. Gracias.